Sean todos bienvenides al podcast de la entretención, la información y el conerío, conducido por nosotras las Gansas, César Muñoz y Luis Saliste. Aquí comienza Las Gansas y Todo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridas, queridos y queridas? Estamos comenzando un nuevo capítulo de Las Gansas y Todos acá en My World. Me escucho como con eco. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo nos escuchan? ¿Nos escuchan bien o con eco, hueco? O con hueco. O con hueco, ¿eh? ¿Cómo? Sí, por favor. ¿Te escucha ahí con eco todavía? Ahí me escucho mejor, pero igual me escucho abajo de un búnker, amiga. Es que a lo mejor estamos en búnker. ¡Búnker! ¡Espectáculos! ¿Cómo están ustedes, queridas, queridos y querides? Oye, estamos en vivo. Estamos completamente en vivo, cosa que no sucedió la semana pasada. Por si no se dieron cuenta, estábamos grabaditas por un tema de compromisos. Compromisos y contratos con multinacionales. Sí. Y grandes marcas. Que no las podemos nombrar porque como ya hicimos el trabajo, ya no nos pagan. Estábamos como de rostros visibles y en Lola Love. Pero no podíamos decirlo. Nos van a tener que pagar ahora un porcentaje X. Así que comenten, comenten en el chat de YouTube porque las vamos a estar leyendo durante la próxima hora y media de programa. Hermoso, amiga. Programa en el que vamos a estar con un invitado soberbio. Así es, vamos a estar con un actor, amiga de telenovelas, como por ejemplo, no sé, Feroz, del Hombre Lobo. Del Hombre Lobo. También en Don Amor. Ahí parece que partió su carrera. En Puerto Rico. En Puerto Rico. De hecho, yo lo conocí en Puerto Rico. Vamos a hablar de esa anécdota. De los patos. De los patos de Puerto Rico, Mar. Y en otras, en el secreto en el jardín y todo. Exacto, en el secreto en el jardín. ¿De qué escuela es? Yo no sé, que le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. A lo mejor no tiene escuela. Y es como la Carola Regui. Ponte tú, ponte tú. No sé que yo le digo al Pancho que me suba. Ay, perdón, Big Daddy. Me puede subir porque él sabe que me siento súper lejos. Pídele nomás, amiga. Si quieres estar en un programa en vivo, en un programa en vivo uno hace este tipo de cosas. Súbame, súbame el retorno de los audífonos. Hola, hola, hola. Ahí mi gansa. Me escucho más fuerte a mi gansa, pero no me escucho tan fuerte a mí. Súbamelo un poquito más, súbamelo un poquito más, súbamelo, 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 súbamelo. Ahí, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Y escucháis bien? ¿Tú y la mía? Sí, escucho bien. Me escuchaba, pero el dejo me escuchaba en pío. No, no. Qué raro, weona. Qué raro que yo escuche mal, weona. Sí, tú siempre te conectás y al tiro está todo perfecto, siempre tu audífono. Pero bueno, amiga. Bueno, pero has ido a lo torrino, ¿no? Porque llevamos 17 años haciendo podcast y en cada capítulo vamos a transparentar. Amiga, cuenta tu verdad. Prima, rompe tu silencio. Sí. He ido, fui a lo torrino. ¿Cuándo? Desde que me pasó la úvula. Esa fue la última vez que me fui a lo torrino. Ya, pero ahí te vieron la garganta, ¿no? Te vieron como el ojo oído. Todo el sistema auditivo, para mi casi está todo conectado. Está todo conectado. El lo torrino laringólogo. ¿Y te hicieron esa cosa como que te hacen unos pitos y tenés que apretar un botón cada vez que suena el pito? Por supuesto, me hicieron todos esos exámenes. ¿Y ese del oído medio, del mareo? Todos esos exámenes me hicieron como en una cabina, ¿cachai? Yo estaba como en un laboratorio inglés. Como Patito Aguilera de la radio Pueda Güell. Así estaba yo. Y también ahí me vieron que yo tenía un problema en las cuerdas vocales, que tenía que dejar de fumar, dejé de fumar. Y ahora tengo, o sea, no he ido nuevamente a ver, pero mi voz claramente está mucho mejor, ¿cachai? Ya, y el volumen, el tema volumen. El tema volumen. ¿Te dijeron algo? ¿Tenía algo como una patología, algo? No, nada. ¿Algo irreversible? No, nada, y a lo mejor, y a lo mejor es un... A lo mejor es falta de higiene. A lo mejor es cerumen. Y te hicieron lavado, ¿sabes? No, porque no lo necesitaba. Ah, bueno, a mí yo cuando fui igual me dijeron, no, no necesitáis. Como que no es bueno sacarse todo el cerumen de todo lo que es el contorno. Sí, no, no lo necesitaba porque yo igual tengo una buena higiene auditiva, amor. ¿Y qué será, weona? ¿Qué sé yo, po', weona? Pero es que hay un otorrino en la sala. Oye, saludemos a la gente que se está conectando, como por ejemplo a Andrés Ayala. Saludos, Gansas Bellas, los adoro. El bigote dice, hola, hola, Pablo, llegué justo, amo, amor. Paulina Ollarzo, en vivo, en vivo, estamos, po' weona. En vivo, totalmente en vivo. Andrés Calderón, ahí sí, por presentación de Camila en vez de Don Pepe Yeruba, ¿cachai? Ah, claro, contamos con la voz de Camila oficial en el intro. Ya encerrado en la bodega de La Pega para escucharles, el bigote. Kimberly dice, divinas como siempre, las gansas. Carlos Loyola, mis gansitas preciosas, me vuelve el alma en la cuerpa. Acá estamos para ti. Sebastán Cortés, qué lindas quedaron las guinaldas. ¿Cuál es la guinalda? No sé qué están hablando. ¿Las bolas chinas? Eso no se llaman guinaldas, se llaman bolas. Bolas chinas, se llaman bolas chinas. Ahí está en el lado de mi gansa, porque mi gansa juega más de pasiva. Amiga. En ese sentido. Amiga, que lata hablar de roles en 2024. De verdad, como que hay que deconstruirse el rol. Pero mira, si tú soy la que decía eso. Estoy weyando, weyona. Ah, ya. A mí me importa, no me importa nada. No te importa nada, que fluya. Que todos sepan que cuando yo juego de pasiva, soy la mejor pasiva. Que cuando yo juego de activa, soy la mejor activa. Y que cuando... ¿Sabes qué? Yo me considero que no soy tan versátil, weyona. No te he dicho eso. Una vez lo hablamos, así es como que o yo juego de activa a veces, o juego de pasiva a veces. Pero como de vuelta y vuelta en el mismo gallo, como que no me hallo. En el mismo coitus. No, como que mi cabeza... Como que mi cabeza funciona al tiro, como ya voy a ser pasiva, soy pasiva. Y si voy a ser activa, soy activa, amor. Y lo otro que has dicho es que tenés como un prototipo de personas para ser pasivo y para ser activo. Sí, eso me pasa. Como que si yo soy activo, tiene que ser como la Dieguinchi. Estaré loca, weyona. ¿O no? Es un constructo social el que tengo en mi cabeza. Me encanta el constructo social. Es un constructo social desde los territorios. ¿De los territorios? Es un pluriconstructo. ¿Y sabes lo que hay que hacer, Miguel? Perdona, para cerrar el tema. Hay que generar políticas barriales para la salud mental. En el barrio ahí, Santa Isabel, con todo jornal. Necesitan muchas políticas barriales de salud mental. Oye, recuerden que estamos en una campaña, como lo hablábamos la semana pasada con la Nostraza María Benavente, de hacer estas denuncias al Consejo Nacional de Televisión, de un capítulo del... Buenos días a todos. Del buenos días a todos, del miércoles, 15 de marzo. Sí. 15 de marzo. No, 13. 13 de marzo, perdón. Y ustedes tienen que buscar buenos días a todos, buscar la fecha y ponerle plurinacional. Y si usted quiere explayarse abajo... Pluralismo, güey. ¿Qué dije yo? Plurinacional. Plurinacional. Lo que pasa es que nosotros necesitamos un estado plurinacional. ¿Cachai? Bueno, por el pluralismo, ¿cachai? Sí, eso es lo que hay que poner en la denuncia. Y abajo usted puede, con no sé cuántos caracteres, rellenar un poquito como descargarse, ¿cachai? Con la María Luisa, con el Eduardo Fuente. Con todo lo que usted quiera. Con el Pato Fres, porque sí, ¿cachai? En el Instagram de la Anastasia María Benavente, está un tutorial que muestra todo lo que es el Toto. Por si no le quedó clara esta explicación, usted vaya ahí al Instagram de la Anastasia y puede ver el tutorial. Sí, el tutorial, que está muy explicativo el tutorial. Viene del Totoro. El tutorial. Dícese de la palabra que proviene del Totoro. De Toto. Sector peri... Perianal. Perianal. Y perilabial. Claro. Y Toto Ro. Y viene del Ro. Qué ridícula, weón. Ridícula. ¿Cómo está Big Daddy? Big Daddy que cabe. Lo sacamos más del closet Big Daddy y la gente ya va a saber quién es usted. Qué rabia. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Cómo lo pasó en el Lollapalooza? Bien, se pasó bien. Había puesto esto. Claro, nos puso una música como de enciclopedia. De enciclopedia. No, estuvo entretenido. Sam Smith. Sam Smith. ¿Viste que en Argentina se le rompió el pantalón? No. Se le rompió el pantalón. Se le rompió el pantalón. Y quedó con el hoyo al aire. Con el Totoro. Con el Totoro. Quedó con el Totoro expuesto. Con el Toto. Tú, tú, tú lo puse en mi Toto. Eso dice una canción. Me acabo de acordar. Tú, 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 lo puse en mi Toto. ¿Para qué cachis? Para que vean que ya está todo hecho. Y lo otro que pasó con Sam Smith, no sé si lo vieron en vivo ustedes dos, que salió vestido con un Morin Junotto original. Original. Se le puso unos volados gigantes de colores que era un Morin Junotto. La comadre Morin. Un Morin Junotto original. O también, weón, una esponja de baño que se compra en Mapocho. En bandera con Mapocho. En bandera con Mapocho, ahí es donde se hace la punta de diamante. Al lado del, ¿cómo se llama? Del guatón de donde uno va a comer ceviche. Y del, al pasito de la piojera. Del súper gordo, perdón. Del súper gordo se llama. Ese restaurante sí, pues, weón, aparecía de repente también. Como estas bolas como que tú ocupáis para el baño. ¿Cachai? Como con los colores. ¿Quién no apareció una bola, amiga? Hija, yo no hablo de eso. No, nosotros nos hemos puesto tubles con volados. A mí. Y somos entre esponjas para baño y cepillos para guato. Y María Marta Serralima, amor. Y no, y la otra, ¿cómo se llama? La que cantaba Lo Prohibido. Olga Guillot. Olga Guillot. Nosotras somos a full Olga Guillot. Andrés Calderón. Oye, tantas categorías de los gay, ñaña. Me meto a Grindr y hay que estar con un diccionario al lado, weona, heavy. ¿Y a Pito de qué dijo? Ah, de que estábamos hablando de los roles. Las extrañamos en la quinta región, amor, dice la Angélica Bravo. Ya prontamente anunciaremos fechas. Fechas en la quinta. Fechas en la quinta región y también en la cuarta. Y en la segunda. Sí. Que ahora es la tercera. Antofagasta, ¿qué región es ahora? No tengo idea, weona. Tercera parece que es Antofagasta, ¿no? Pero próximamente nos vamos a Antofagasta para todas las primas de Antofa y alrededores. Calama. ¿Qué otro sector hay allá? Vaya Inglesa. Vaya Inglesa. Copia, pues nosotros decimos, y capaz que estén a miles de kilómetros. Como la otra vez que le dije a la de Guinche y de Guinche, pero ¿por qué no nos vaya a ver a Conce? Porque la de Guinche vive en Loncoche. Y me dijo así como, weona, son 800 kilómetros. Es más lejos que de Santiago, weona. Antofa es la segunda. Ah, la segunda región. Es la segunda región. Segunda región de Totolalillo. Y allá hay discotec, weona. Está Underboys. Allá hay de todo, mija. ¿Tú qué crees lo que es? Hay mall. No, el copete es súper caro en Antofa. Es sumamente caro, pero está lleno de mineros. Está lleno de mineros, tú sabes. Y el Motemei. ¿Qué onda con el Motemei? ¿Nunca he probado Motemei? Carísimo. ¿Sí? No, pues el... No, pero weona, tú ibas a la discoteca. Yo fui a la... ¡Escrópulos! Yo fui a las dos. Underboys. Fui a la Underboys y había otras. Undergirls. No, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero había dos. Fui a las dos. Weona, una cantidad de mineros. Dos de mineros, así como de verdad. De mostaceros. También buscando gente en las discotecas. Tú sabes. Amiga, me encanta que estemos con la bombillita. Esta bombillita es para revolver el sagüer. Sí. Porque después se separan los ingredientes y estamos como... ¡Qué ordinaria el sol! Es para hacer conjuros, amiga. ¡Escrópulos! Las amo, dice el Javier Verdugos. ¡Tráfirus tradivarius! ¡Travesticus! ¡Ay, me encantó! ¡Hagamos una sección de conjuros! ¡El trúcudus! Cuando uno se tiene que maquillar, amiga, tiene que hacérsela reasignusius. Como del facialus. Por supuesto. Y ponerse las esponjas que son tu cuerpúrurus. Caderústicus. Pechuginus. Ahí vamos a hacer puros conjuros hoy día. Oye, hablando de esos conjuros y de reasignaciones, amiga, yo necesito pasar el dato. ¿Qué pasó? Hoy día, The Greatest Show, Grandiosas. El ciclo de transformistas legendarias que se hizo en el Fausto. Siete domingos, cada transformista convocado tuvo que mostrar su Super Bowl, básicamente. Sí. Y a mí me tocó el domingo pasado. Y hoy día, viernes, las siete legendarias icónicas, históricas. Son las siete maravillulus. Las siete legendaripus maravillipus. Transformisius listoricus. Y hoy día es el show de las siete. Cada uno va a mostrar un número, digamos, de lo que prepararon y un gran cuadro final. A las dos y media de la mañana, si usted quiere ir hoy día al Fausto y puede, compre su entrada a través de Passline. Están las preventas disponibles. Y si no, puede comprar en la puerta. Y si no tiene para comprar entrada, mándeme un mensaje interno y yo le puedo conseguir un QR de corte... De cortesía. Pero pobre que la veamos tomándose un copete porque no pago la entrada y se compró un copete. Le vamos a hacer un bloquee, Ulux. Canayupus. Sí, pues, weona. Si de repente, ay, no, es que no tengo y todo, tú las veis matándose ahí a Ramazote y después a Aperol. Vuelta mona. A las gallas, ¿cachai? Igual lo importante es que vaya y que disfrute el show. Oye, sí, oye, felicitaciones a mi ganza que lo dio todo el domingo pasado. El todo por el todo. En la piel de Camila Manson en el cierre de Grandiosa estuvo increíble. Diste cátedra, amiga. Cátedra. ¿Podrán todas? ¿Cachai? Cátedra para las nuevas generaciones. ¿Cómo te sentiste tú? Lo pasé tan bien, weona. Sí. Lo pasé súper bien desde que me convocaron. Sentí como que era un reconocimiento, que era una deuda histórica. Después de todo mi paso por el Fausto. Después de todo lo que yo le daba a Fausto. De todas las veces que te tuviste que esconder en el techo. En el techo, siendo menor de edad y todo. Entonces que me eligieran para montar un espectáculo. Primero me hizo sentir bacán. Pues como mucho orgullo ser considerada para este show. Y claro, después era en febrero. Se supone que era como en febrero, la primera semana de marzo, mientras amigas y rivales estaban de vacaciones. Y yo se supone que me iba a ir de vacaciones en febrero. Finalmente no me fui de vacaciones, pero estuvimos una semana en viña con el podcast. Y me dejaron para la última semana, weona, que fue súper tarde, 17 de marzo. Era como lejísimo y coincidió con que era justo el cierre del ciclo. Entonces había como una responsabilidad como en el cierre. No, y había alta convocatoria también. Fue bastante gente. Estuvo para hacer día domingo también, que mucha gente trabaja el día lunes. Sí, fue harta gente. Y desde que, como decía, desde que me convocaron, empecé a cranear ahí como qué es lo que me gustaría hacer. Presentar mis canciones originales, hacer un recorrido por los personajes que yo hacía antes en la disco. Y qué podía hacer ahora, como considerando el paso del tiempo, la agilidad corporal y todo. Y ahí hermé esa cosita y viví mi fantasía Super Bowl. Obvio. Y lo pasé requio. Y así que si usted tiene algún negocio en algún lugar del Chile y me quiere llevar de gira, hablemos por interno. Con mi representante César Muñoz. Por supuesto. Y también, si quieren ver la presentación, pueden ir al canal de YouTube. Donde está la presentación de Camila, el canal de YouTube de Fausto TV, Fausto Channel. Y ahí van a poder ver la presentación de Camila y también de todas las otras grandiosas. La Paulette Fabre, la Maureen Junot, la Paula Berry, la Inimán Pacarati, la Angie Grace y la Petra Pérez. Así que, perfecto, amiga. Cada una en su estilo. Te tinca que vamos a las efemérides, amiga. Las efemérides, que acuérdense que ya no se llaman efemérides. ¿Cómo se llaman, amiga? Se llaman así. A ver. ¿Qué habrá pasado hoy o ayer o pasado mañana? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué linda esa voz de nenona! Eso también es gracias a Camila Manso. Eso. Esa es una voz muy Camila Manso. Amiga, el 20 de marzo, el Día Mundial de la Felicidad y el Día Mundial sin comer carne. Eso fue ayer. Ayer. Ayer fue 20, ¿no? El 20 de marzo fue antes de ayer. Fue el miércoles. Hoy día es 22. No lo celebré. Pucha, no estaba feliz ese día. ¿Y pero comiste carne? Por supuesto, amiga. Tú eres muy carnívora. Tú eres como ese deportista que solo come carne. No, sabéis que hace tiempo que, o sea, sí como carne, ¿cachai? Pero como cada vez menos. Como que soy más bueno como ponte tú para el pollito. Nosotros nos debemos todavía ir a la vaquita sabrosa. Desde el año 2016. Paquitulus. Asaditus con chimichurricus. Sí, pues, weona, nos debemos unas vaquitas sabrosas. Sí, pues, weona. ¿Y fuiste feliz? No, no estaba feliz. El 20 de marzo yo no estaba feliz. No, no estaba feliz. Sí, pero el 21 de marzo, amiga, comenzó el otoño y ahí sí que yo me puse feliz. Sí, y equinoccio, pero con todas las de la ley. Con todo, weona. Hizo un frío, estuvo nublado. Sí, sí. Fue una estupenda pausa dentro de la ola de calor. Y volvió el calor nuevamente. Este fin de semana se esperan altas temperaturas. Toda tregua. En la localidad de Chinch... No, weona, 31, 32 grados y todo. A la sombra. Pero bueno, son los últimos rayos de sol que tenemos que aprovechar para la tan ansiada vitamina D, weona. ¿Tú eres veranista, inviernista, otoñista o primaverista? Yo soy más... Yo soy gay. Mira, yo soy primaverista. Ya. Pero soy muy alérgico, entonces como que a veces no me gusta tanto, pero también me gusta el otoño. Me gusta el otoño como de... Pero tengo poca defensa, entonces me resfrío, entonces tampoco me gusta tanto. No me gusta ninguna estación del año, weona. Ninguna me siento libre. Ninguna me siento feliz. Mira, en la única estación de la que yo me siento libre es en Baquedano. ¡Ella! Mira, Carolina Portilla, qué alegría verlos. Trash Jazz. Oli, llegué, llegó. Nuestra académica. La calle pregunta. Sí, la Kansas, esa carne cruda. Esta semana sí que no he comido, me he portado bien. No estoy servido. No. Pero si no, ¿es portarse mal comerlo? No, estoy mintiendo. Sí, 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 me he servido. Y él me serví bastante. El otro día cuando nos encontramos ahí, pues amiga, ¿tú estás ahí? ¿Tú estás ahí dónde nos encontramos? De repente, fuimos, no sé, fuimos a darnos, estábamos muy amargas con mi Kansas y nos fuimos a dar un punto dulce. ¿Por qué? Porque sí, porque podemos. Y porque con esto estamos sumando una horita más. Una horita más. Una horita más y una horita gratis. Pero con mi Kansas nos estábamos muy amargas y de repente yo no le dije a mi Kansas que iba a ir a tomarme un punto dulce. Y sin embargo, fui un ratito, pues, ¿cachai? Una tonterita. Y de repente yo leí una descripción en una cabina específica, que yo sé que esa cabina es la que ocupa mi Kansas. Y a mí me llegó un mensaje de otra cabina específica que yo sé que la ocupa mi Kansas. Y yo le puse, ¿luís? Porque si no era, hueona, porque si no era, como que la tax poner a mi Kansas, ¿cachai? Lógico, pero con el nombre. No, pero puede ser cualquier luíspo, hueona, ¿cachai? Como que si te digo Kansas es más factible que alguien te pueda, como, ah, ¿cachai? Ya, pero hay un montón de gente que se trata de Kansas y que no son las Kansas oficiales. Como la tercera Kansas, que no existe. ¿Tú estás diciendo que aquí tenemos impostoras? ¡Impostoricus eliminarcicus! ¡Impostoricus! Y le eliminaron. ¡Me encantó! ¡Me encantó! Pero eso es como para conjuros buenos. Hay que buscar uno para conjuros malos. Ya, conjuros buenos primero. Tírate un conjuro bueno. Tú vas a estar condenada a comer carne cruda toda la semana, ¿ycus? Con esta mención hemos obtenido una hora gratis más en Puntus Dulcicus. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó! Esto fluye más. Esto es lo que hay que conseguir, que el equipo fluya más. Lo hacemos también entre las tres, el programa con Mr. Big Daddy. Sí, que no es necesaria como... Mr. Big Daddy. No es necesaria una... La galla. Esa galla que dice que ella es la tercera... La coordinadora de piso. No, ella no lo dice. Una vez le comentaron, sí. Oye, tú eres la tercera ganza. Y yo así como... No. No. Cuando lo leí, como... No existe. No existe. Somos dos las únicas. Hay otras que hacen otros podcasts que se quieren parecer a nosotras. Pero no les vamos a dar pantalla. ¡Ay, ya! Claro. Como debe ser dicho que dicen... Imitadas jamás igualadas. ¿Podrá? ¡Mor! Me encantó. Oye, ¿y esta sección fue auspiciada por algo? Todavía no, no. No, todavía no. Espérate, que falta aquí que nos queda hoy día, pues, weona. Que es el Día Mundial del Ascensor. Ya. Felicidades a todos los ascensores. A todas las personas que se suben al ascensor también. ¿Por qué no? A los ascensoreros. ¿Todavía existe esa pega del ascensorero? Sí. En el centro hay varios edificios que todavía tienen ascensoreros. Yo me acuerdo... Los ascensoristas. Yo me acuerdo que iba una cuando yo tenía que pagar... Imagínate, estoy hablando hace muchos años. Pagar el arriendo en la... ¿Cómo se llama? En la notaría. No, en la inmobiliaria. No, no me acuerdo si era inmobiliaria, no sé qué. No, por la... Donde el corredor de propiedades. Perfecto. Yo tenía que ir todos los meses a pagar el arriendo como... Como persona natural que soy. Como persona natural en el Servicio de Impuestos Internos, por un tema de inicio de actividades. Del F-29. Porque no te aceptaba que tú transfirieras, ¿cachai? Y en ese tiempo también era... No había, no existía. Tenía que ir por caja. Tenía que ir al banco a transferir, ¿cachai? Hacer la transferencia y después... Entonces era mejor como llevarle el efectivo al weón, ¿cachai? Claro. Entonces ahí había un ascensorista, pues, weona. Que tú, ¿para dónde? Y generalmente eran puros viejitos, weona. Sí, que están ahí en unos asientos. Claro, como que... Qué triste, weona, la vejez de repente. Es ingrata. ¿Cachai? Súper ingrata porque de repente como que las personas de la tercera edad como que tenían... Están relegados a cierto tipo de trabajo solamente, ¿cachai? Y es más profundo todavía, pues, weona. Hay gente que ni siquiera tiene posibilidades de trabajar de la tercera edad. Y hay gente que tiene que trabajar porque no tiene otra alternativa para vivir, pues, weona, porque las pensiones son miserables. Así es. ¡Abajo las ISAPRES y las AFP! No, y más encima... ¡Abajicus! Más encima como que... Sobre todo para la vejez cola también, pues, weona, ¿cachai? Y, pues, weona. Como que es mucho más triste la vejez cola, las vejeces trans, ¿cachai? Es mucho... Vejez en general de nuestra comunidad, ¿cachai? Es mucho... Es triste, weona. Como que nosotros mismos, los más jóvenes, de repente, como que también... Ella se puso, pero en el más jóvenes. Nosotros los más jóvenes. ¿Y por qué no, weona? ¿Sabés lo que tú eres? Una patúdica. ¡Atrevidicus! No, pero es que yo me han hecho sentir de la tercera edad y me han hecho sentir muy joven. Te juro, hay weones que me han hecho sentir que soy de la tercera edad, que se están comiendo a un daddy, ¿cachai? A un viejo. Y otras veces me han hecho sentir que se están comiendo como una nenona, ¿cachai? Una nenona. A mí me ha pasado en las tonteritas, por weona y en el hueveo, como... ¿Cuántos años tenéis? 42. Ah, busco jóvenes. Y es como... ¡Ay, mira! Siento que me duele el pecho. Me da mucha risa. Es que, amiga, tú tienes que ser mala. Yo soy malúlicus, de repente. Como a veces, como ponte tú una vez, yo identifiqué a un loco que siempre ponía como... ¡Jóvenes! ¡27 años, solo jóvenes! ¡Ah, ya sé quién es! Bueno, yo sé quién es también, pero... Yo igual sé quién es. Bueno, la cosa es que siempre yo le decía mi edad y siempre me discriminaba, ¿cachai? Yo no cachaba que era él y toda la wea. Entonces, un día, yo le pregunté su edad, ¿cachai? Y como que... ¿Cómo se llama? Y él me dijo que tenía 27, ¿cachai? Y me preguntó, ¿y tú? Como no me había visto, no sabía quién era. Y yo le dije, 22. ¿Cachai? Y le dije, tengo 22 años. ¿Cachai? Y me dice, ya, entonces podríamos hacer algo, ver a mi cabina y toda la cuestión. Le dije, no, es que no me gustan las personas mayores. Y a él lo hice sentir que era una vieja con 27 años. Amiga, la venganza es un plato que se sirve frío. Frío, ¿podrán? Jamás más. Jamás más. Ya, bueno, eso ha sido nuestra revisión del ayer y del hoy y del mañana. Eso. Y ahora viene la siguiente sección. ¿Cuál es la siguiente sección, amiga? Las cortitas de la semana. Ay, qué linda esa voz. Es de Marfa, contamos con la voz de Marfa. Qué linda esa voz. Que son los titulares de toda la vida, que ahora se llaman así. Caos y denuncias por homotransfobia aumentaron en un 52% el 2023, según el 22 Informe Anual de los Derechos Humanos, de la Diversidad Sexual y de Género, del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Eso cae. Ustedes saben quiénes son, que a mí no me gusta nombrarlos mucho, pero ustedes saben quiénes son, que son el móvil, básicamente. Que lo acabo de nombrar. Lo acabo de nombrar, para que sepan. Hicieron un ranking, yo estuve viendo sus redes sociales, porque yo me mantengo muy informada, y mostraron como el ranking de los 10 lugares donde están las organizaciones que más casos de homo, lesbo y transfobia han existido. Y hay colegios, hay un montón como de centros de padres, hay partidos políticos, republicanos, la UDI está ahí. Creo que yo lo guardé, weona, como para leerlo así rápidamente. Mira, ¿sabes que yo últimamente, amiga, y yo creo que hace bastante tiempo, igual ya como hace un par de años, me encanta la visibilidad que han tenido más las personas trans, ¿cachai? Como que finalmente dentro de nuestro paragüita de la diversidad, ¿cachai? Las personas que están como más, son, siguen siendo, las personas que están más relegadas, ¿cachai? Como que están al último. Entonces como me gusta la visibilidad que están teniendo hace un tiempo ya las personas trans, y qué hermoso, qué hermoso cuando las personas te hablan. Yo me rodeo, últimamente me he rodeado mucho de mujeres trans y trans masculinos, ¿cachai? También, y qué lindo cuando te cuentan, yo soy, como tú sabes, yo soy muy preguntona y busquilla, y les pregunto, ¿cachai? Como por el proceso en el que están, si están tomando hormonas, ¿cachai? Por supuesto, siempre con cuidado de hasta dónde me quiera contar la otra persona, ¿cachai? Y siempre preguntar con respeto, ¿cachai? Y, weón, y es tan bonito ver de repente cuando las personas trans, los ojos se les brillan, contándote un poco como en el proceso en que están, cuándo iniciaron, ¿cachai? Para dónde quieren llegar, cómo se sienten ahora. Es muy, muy lindo. Entonces como que me da mucha tristeza y mucha pena que sigan habiendo estos actos discriminatorios de homo, transfobia, lesbofobia, etcétera, ¿cachai? Mira, solo para que sepan, los voy a leer como desde el que tiene más como denuncias o casos hasta el que tiene menos. Primera sala de la Corte de Apelaciones de Iquique y Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, el Partido Republicano, la UDI, el Partido de la Gente, el Partido Social Cristiano, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Complejos Penitenciarios de la Serena y Temuco, el Liceo Pablo Neruda de Temuco, el Colegio Concepción de Los Ángeles, el Colegio San Agustín de Hipona de Santo Domingo, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la Reina, la Municipalidad de Lovar Nechea, el Observatorio Legislativo Cristiano, la Comunidad y Justicia de Gemedios, Clínica Bupa, Clínica Red Salud, Movimiento con Mis Hijos No Te Metas, Asociación Nacional de Padres y Apoderados de los Colegios, Agrupación Padres y Apoderados Presentes, Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados, Comisión Nacional Evangélica por la Familia y la Vida, Organización Escuelas Abiertas, Padres Objetores Chile, Asociación de Educadores de Chile, Corporación Asociación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, Educando con Propósito Chile, Familia, Fe y Vida. Y para terminar, Frente Nacional de la Libertad de Educación, Mi Derecho a Educar, Movimiento Ciudadanos en Acción, Padres y Apoderados de Escuelas Especiales, Padres y Apoderados Presente, Padres de Chile Unidos por Sus Hijos, Pastores Unidos por Amor a la Araucanía, Profamilia Chile, Paz Chile, Unión Nacional de Profesionales de la Educación, Gran Hermano de Chilevisión y Radio Espacio Latino. Ese es el ranking donde se vieron más casos de denuncias por instituciones que son homofóbicas, transfóbicas y lesbofóbicas. Vamos a ir a cada uno de esos lugares con pancartas. Vamos a ir a cada uno de esos lugares rodeados de personas de la diversidad, homos, gays, lesbianas, trans, personas no binarias y todas las personas que estemos en nuestro paraguas de la diversidad. Iremos todas juntas como hermanas a tomarnos de las manos y a gritar, cantores, vítoris en contra de estas instituciones. Hermosus momentucus. Y te veo. Y te veo. ¿Cachai que eran hartos centros de padres y hartas weas como de instituciones cristianas y evangélicas? Que ponen como que la paz y que la educación y es como un odio terrible. Chile quedó en el lugar 38 del ranking mundial de felicidad. El estudio de la Universidad de Oxford consultó a personas de todo el mundo cómo evalúan su vida y sus emociones. ¿Y quién será el primer lugar, weona? Como para ir un rato para allá, weona. Para decirte, nos pega un poco la felicidad. Brasil, me imagino yo. Brasil. Que dicen que es el país más feliz del mundo. ¿Tú creí que sea Brasil? No sé. ¿Cuál creen ustedes que es el país más feliz del mundo? Por favor, díganlo. Nueva Zelanda, Noruega, Canadá, Finlandia. ¿Por qué? Un frío, mamá. No sé, por las auroras boreales. Me imagino que te transmiten demasiada felicidad. Demasiada energía. Demasiada energía. Es capaz de que es como que te rodeáis como de un manto violáceo, ¿cachai? Y siempre es bueno rodearse del color de un aura violáceo. Los purpuroides y los violáceos. Te protegen. Y las lilitas. Por eso nosotros elegimos para esta temporada estos colóricus. Porque nos estaban tirando pura mala onda, po. Ante todo violeta, ante todo violeta. Yo hoy día fui a buscar algo, weona, no encontré nada. ¿Nada? Como en las tiendas vintage y fui al drag store a Paula Sobek. ¿Ya? Y no había nada. No había un animal print violáceo. Yo me vine con este azulito, amiga, que encontré de esta cosa. Pero sí, tengo poca ropa como de estos colores. Tenemos que ir. Y bueno, ya les dijimos en el capítulo pasado, mándennos tallas grandes en los tonos. Oversize. Si ustedes tienen algún emprendimiento de colores violáceos, nosotros se los recibimos felices. Amiga, siguiente cortita. Pablo Herrera criticó duramente a Mola Ferte por su canción Pornocracia. En vez de estar con las patas abiertas chupándole el loli a una persona, debería estar abrazando niños. Lo dijo en el programa de, ¿quién crees tú? De la gaya. De esta gaya con de pelo morado, de esta fascista terrible. Bueno, y ni sabía. Porque ahí la gaya le dijo, no, sino a ella. A ella le salen chupando el toto, básicamente. Pero, chicas, es ficción. Primero, número uno. Y segundo, ¿a quién le importa lo que pueda decir Pablo Herrera? No, weona. Uo, uo, uo. Tratando de re... Uo, uo, uo. Yeah, yeah, yeah. Está tratando de revivir. Pablo Herrera colgándose de gente para poder tener pantalla y cabida y que lo llamen de algún reality. Como cuando estuvo en un reality que pasó sin pena ni gloria, Pablo Herrera. Weona. Porque como que lata cuando los hippies culiados se ponen fascistas, weona. ¿Cachai? Uno también tiene que tener ojo con las personas que se rodean. Pestañas y cejas. Se está poniendo ahí, fue el programa de esta gaya, los discursos de odio los desparrama, ¿cachai? ¿Quién le va a creer después las canciones del amor que canta Pablo Herrera? Más encima está otra gaya diciendo así como, yo, Alberto Plaza, hemos hecho más para la música que Violeta Parra, ¿cachai? Y Víctor Jara. Y Víctor Jara. ¿A dónde la viste? Igual a mí siempre me encanta el chileno, que es tan rápido, weona, que subieron inmediatamente una portada de la Molla Ferte, la Rolling Stones. Ajá. ¿Cachai? Como Rolling Stones, Molla Ferte, portada, distribución internacional. De al lado una de Pablo Herrera en la revista... Telegrama. Dato, aviso, distribución, como una de la reina. Ahí tienen, pues ahí... Y es como, ya... Ahí ustedes ven la calidad... Es que sabéis lo que pasa que a mí como que estos gallos, ¿cachai? Como de la derecha, de extrema derecha también como es la Patricia Maldonado, no tienen idea de realmente de apreciar lo que es el arte. Se dejan llevar por otras cosas sus cánones como que con los que miden el arte son tan precarios, son tan como básicos, ¿cachai? Que no logran ver un poquito más allá y expandir su mente y realmente ver la belleza que puedan tener distintos videoclips, distintas letras, etc. Amiga, quemaban los libros. ¿Por qué nos querían ignorantes, po', weona? ¿Por qué nos querían ignorantes? ¿Qué es heavy, amiga? Esta semana, Río de Janeiro experimentó una sensación térmica sin precedentes, alcanzando la asombrosa cifra de... Weona, ¿cuánto? 62 grados Celsius. Estáis webeando. ¿Pero qué? ¿Te morís con esa cantidad de grado? No, po', weona. Pero... Yo hubiese muerto en el sauna. Pero... ¿Y cuántos grados hay en el sauna? Mil. Pero en el sauna, no. En el sauna Chacabuco, ¿dónde tú vay? No, ordinarias, en zapadores. No, po', la sensación térmica de un sauna es de casi muchos grados. ¿En serio? Muy elevado, muy elevado. No sé cuánto, 60, 80. No, pero... ¿Alguien ahí, Don Sauna, que nos pueda confirmar la información en el chat, por favor? Por favor, mira, ¿qué...? ¿Cuánto mide un sauna Twin? Mira, Trash Jazz, dice la derecha, ni sabe lo que es apreciar y contemplar arte. Javo Verdugo, Alberto Squar, solo aportó a las teleseries de los 90. Son una ofensa, dice Trash Jazz. Carlos Loyola, dice que los países con más felicidad es Dinamarca, Noruega e Islandia. ¿Viste? Tuve cerca. Claro. Dije Noruega. Mira, y Sebastián dice, Garza, te fui a ver el domingo, Alfausto, te pasaste medio show. Ay, gracias, amor. Hermoso, amor. Bueno, esa fue... Muchos grados. No, pero te falta uno nomás. Falta una cortita. Sí, que dice, nuevas estadísticas del INE indican que los chilenos se están casando a una edad más madura. En promedio, los hombres a los 38,4 años y las mujeres a los 36,0 años. Qué lata que te pregunten, ¿cuántos años tienes 38,4? Qué lata. ¿Qué representa ese 4? El mes, pues los meses que lleváis para cumplir ahora los 39, me imagino yo. ¿Cachai? ¿Por qué? Hazme la cuenta. Porque el año tiene 12 meses. Y, 4, se refiere al 4 como al cuarto mes o al 4 que falta para llegar al entero, que son 10. Abril, amiga. Para llegar al 27. Abril, abril. 4 es abril, 3 es marzo. Pero tú tenés de cumpleaños en enero. En el mes 1. Ya, pues. Ya, pues. Entonces, ¿tú cuándo tendrías 34,8? Ay, que lata hasta 4,8. Eliminar matemáticos. Qué lata. Esta sección fue presentada por, a ver, ¿por qué fue presentada esta sección? Este segmento fue presentado por Barandiarán, donde las gansas se comen su cevichito y se sirven su waffle sour. Visítalos en Avenida Manuel Montt, 315 Providencia. Amiga, y hoy día nos trajeron chicha morada, además. Chicha morada. Hoy tenemos aquí unas cositas ricas que a lo mejor nos alcanzan a ver en la televisión. En la televisión. En el video, pero tenemos un arrocito con camarones, unos tiraditos, unas papitas. No, esa es yuca. ¿Esa es yuca? Es yuca huancaína y la típica salsa griolla, más su sagüer y la chicha morada. Muchas gracias, Maciel. Y a tu padre y a tu madre. Mira, aquí Luis Zapata dice, salgan de ahí de sacar las cuentas. Si no era necesario sacar las cuentas. Ay, déjenme, tranquila. Yo no puedo vivir sin los números. Amiga. Yo soy full número. Amiga, vamos con las noticias de Tinka. Vamos con las que ya no son noticias. ¿Cómo se llaman ahora? Así. La actualidad en profundidad. Tenemos que aprendernos los lip-sync de eso. Sí, la actualidad. Para que lo hagamos. En profundidad. Hazlo de nuevo. Tíralo de nuevo y hacemos el lip-sync mirando a la cámara. Vamos. La actualidad en profundidad. Yo puse el ojo como blanco en profundidad. Amiga. Te llego a la porosta. Hospitalizado con una flauta. Un joven de Málaga, en España, quedó hospitalizado luego de acudir a urgencias con una flauta atascada en el culo. Pero avergonzado, confesó que el accidente había tenido lugar tras intentar tocarla con un peo. Pero mira la weá que estamos leyendo, amiga. De verdad, serio, seriedad en esta noticia. Amiga, esta es verdaderamente una noticia en profundidad. En profundidad. El muchacho contó haber estado aburrido en su casa, por lo que decidió grabar un video gracioso para sus amigos. Sin embargo, durante la hazaña, resbaló y cayó. Y al verse impedido de sacar el instrumento de entremedio de sus nalgas, tuvo que acudir al hospital. Mira qué curioso. Qué curioso que resbaló. Se resbaló y se cayó arriba de la flauta, que justo la flauta estaba parada en esta posición. Y el gallo con su culo le entró al tiro. ¿Y vos crees que soy weona, niño de Málaga? ¿Vos crees que yo vengo a la chacra? Me gusta ese término también. ¿Tú crees que yo vengo a la chacra? ¿Qué localidad será la chacra? Me encanta. No, pues las chacras son las chacras. Oye, está rico el saúl, weona. Te serviste su guapo litro. Te aviso. Mira, para servirlo en la otra tacita te equivocaste. Oye, pero ¿tú le creís que él quiso tocar una nota? Por supuesto que no. Aunque yo he visto en estos programas de talento, una vez vi una galla que tocaba como una armónica o algo. Con la bayaya. Con la bayaya. Y sonaba precioso. Unas armonías únicas con esos peos vaginales. Con los vientos vaginales. Pero... Entonces, claro, yo creo que el gallo estaba ahí. Y claro, así como, ¡eh! ¿Tú mar y qué digo? Y se le ocurrió. Viene de la escuela de la impro. Y dijo, ya voy a decir que quería grabar un video y que quería tocar la flauta con un peo. Pero estaba hablando. ¡Claro, Mar! ¡Claro, Mar! Tenemos un banco en sonido. Claro, me encanta. Al gallo le preguntaban, pero señor, el doctor le decía. O sea, lo que usted me está diciendo es que usted intentó tocar la flauta con los gases anales. ¡Claro, Mar! Oye, la voz que tenía el gallo de Málaga. ¡Lógico, Mar! ¡Me encantó! ¡Ante todo y todo! ¡Ay, chicas! Estamos pasándolo tan bien en esta temporada, en este programa que estamos haciendo entre las tres. ¡Obvio! ¡Qué bueno! Ese era el sonido de la galla que debe estar en su casa. De la flauta. ¡Obvio! En serio, la flauta. ¿Cuánto tenemos? ¡Ella! ¡Ella! No sé. ¡Hola, Mar! Hola, amor. Oye, amiga, tú te... ¿Toy tocado instrumentos con la tula? No, 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 no. ¡Claro, Mar! ¿Has investigado, de repente, introducirte algún elemento que no sea algo de un sex shop? Que no sea un pene. Que no sea un pene. Que no sea un pene en tu interior. Una vez, creo, no estoy muy segura, que estaba en mi casa, como haciendo aseo, y que llegó, llegó el invitado. Sí. Estaba haciendo aseo en mi casa. ¿Ya? Y estaba trapeando, limpiando el baño y todo. Y de repente agarré como el shampoo, como para limpiar las botellas del shampoo. Lo dejé al lado. Después agarré el bálsamo. Y el bálsamo, como es bien escurridizo, como que me resbalé y caí en el palo del sopapo. ¡Jajajaja! ¡Hueona! A mí me pasó algo súper parecido, te juro. ¿Qué te pasó, amiga? ¡Hueona! Yo justo había ido a la feria. ¿Ya? ¿Cachai? Había ido a la feria. Estábamos en plena pandemia. ¿Ya? En plena pandemia. ¿Pascarilla y todo? Sí, yo había comprado como N verduritas, ¿cachai? Porque yo estaba tratando de cuidarme, cuidarme la línea y toda la cuestión. y de repente como que justo le había puesto mucho amonio cuaternario a mi piso que yo tengo piso flotante que es lo que había que hacer y cuando de repente yo no caché y estaba como había dejado la ventana abierta entonces corría viento y el viento con el amonio cuaternario hicieron una reacción química donde el piso se puso resfaloso como con un rocío yo me resfalé las bolsas de la compra de las verduras como que cayeron hacia arriba volaron y de repente cayó la cosa como una berenjena yo justo caí como si estuviera haciendo un twerk y la berenjena cayó justo en mi ano justo en mi ano ¿y la hiciste papilla? ¿hiciste como un batido de berenjena? no hueona, ¿sabes lo que me hice? me hice unas frituras unos fritos de berenjena que rico los fritos de berenjena yo nunca he tratado de meterme cosas una vez creo que un palito de escoba parece como que jugué con un palito de escoba pero era chica como con esos palitos de escoba cuando era chica esos pequeños escoba de niña escoba de niña cuando te hacían como ¡qué horror! cuando jugabas y con los como hacías como estos los plumeros los plumeros con palos de escoba con esos palos de escoba jugué tío yo tenía un plumero yo tenía un plumero amiga que era como de ese palo de escoba y el plumero era como con unas telas como que fuera un polar ponte tú como pedazos de frazá largos y era mi muñeca que te habló yo hacía como que esa era la muñeca y movía el plumero y como que hacía con el pelo así todo el rato porque no me regalaban muñecas mira el Sebastián Cortés que es sutil un palito de escoba Miquel jajaja soy Chris de Chile dice mi cansa es bella un abrazo grande un beso para ti también la Paulina Ollar son las menciones solo falta un ¡au! tipo Oriana Junco ¡au! ¡ay de vera! el Cabo Verdugo y todas otras ya dice Dani incomprensible que aún las gansas ni sepan cómo se llaman sus secciones yo que tú me revelo gente muerta de la risa por lo que estábamos hablando ay me acordé de la Conida Cardil con esa cortina la actualidad es en el valor eso podría ser otra sección ese es el valor ese es el valor ese es el valor ese es el valor oye hablando de esto de meterse cosas ¿qué? ¿qué? si usted quiere meterse cosas con consentimiento usted le pregunta a la escoba escoba ¿tú quieres entrar? y si la escoba te dice que sí está todo bien chicos y es muy importante que tenga un tope todo lo que se vaya a introducir de verdad bueno y te lo estoy diciendo bueno la escoba tiene abajo la escoba sí pero bueno si le sacáis el palo no tiene tope te puedes quedar pero bueno derecha de por vía con el palo metido en la raja ¿cachas? así como con la con la ¿cómo se llama? con la columna derechita derechita con la L4 nosotros tenemos tenemos una amiga que una vez no se intentó se metió un dildo y no tenía tope y el dildo se le quedó atascado adentro ¿quién no tenía tope? ¿el dildo o la amiga? las dos y esta persona estaba como en la playa y tuvo que ir y no había la tuvieron que trasladar en una ambulancia para no sé dónde para poder sacarle la cosa y fue grave el asunto y usé lubricante también también para evitar la fin jura vamos a la siguiente noticia amiga la siguiente noticia es en el ámbito de la adopción de piedras ¿ya? ¿qué está haciendo la gente ahora? ¿por qué está adoptando piedras? en Corea del Sur los trabajadores estresados están usando piedras como mascotas y aunque saben que no van a tener respuesta alguna como podría ser por ejemplo con un perro se les hace más cómodo pues no necesitan darle cuidados especiales ni alimentarla algunas personas para hacer su piedra un poco más cercana le ponen ojos cejas o lentes se toman fotos con ella y hasta la sacan de paseo no estos son chinos obvio que son chinos coreanos coreanos lo dije al principio a ver pero no sé en el ámbito de Corea era en Corea del Sur yo siempre me confundo Corea del Sur en la que está en el norte o en el sur ay no sé bueno yo de verdad yo soy muy ignorante en ese sentido porque para mí no sé diferenciar coreanos con chinos con taiwaneses bueno deberías con vietnamitas porque por ejemplo mira esto es una fusión mongol-vietnamita ya esto es más coreano del norte esto del sur esto es chino y esto es japonés ¿te achaste la diferencia? heavy es muy es muy sutil mira se nota mucho es muy sutil pero ¿cómo adoptan una piedra? bueno no es muy lejano del tamagoshi y es más barato sí pero el tamagoshi por último se mueve o sea como que tiene una animación te ladra no sé te hace algo te dice cosas que tiene hambre se manifiesta una piedra no se manifiesta bueno depende de cómo tú la mires y la interpretes ¿y qué piedras serán? como piedras que uno encuentra en la playa como caminando por la orilla de la playa encontré una piedra te voy a adoptar me acompañarás por el resto de mi vida igual hay gente que por ejemplo hace esos recorridos playeros y que encuentra piedras lindas y se las llevan y las ponen ahí en su mueble no sé en su mesita de luz porque tienen un color un brillo una forma una textura no sé si le hablan pero hay gente que le habla a las plantas que son seres vivos yo una vez cuando chico mi mamá no me acuerdo quién me regaló un topollillo de goma chiquitito pero como de estos como y tenía tope los que valían estúpida valían como 100 pesos no sé estos topollillos como de cuneteado y yo lo amaba lo quería le hice le hice camas de cajas de fósforo entonces yo tenía una caja de fósforo grande y la forré con papel lustre le hice las sábanas la frazá y lo acostaba todas las noches y la cama yo dormía con mi mamá en ese tiempo entonces la cama tenía como un respaldo como con unas estantes y ahí yo le tenía la pieza hueona le hice una lámpara le hice un velador le hice una cama esa fue mi artística esa fue mi primera muñeca y por qué no estudiaste arquitectura hueona y estudiaste teatro y estáis aquí muriéndote de hambre puta hueona no sé pues así son las pasiones tú deberías saberlo las pasiones de Gavilán tú deberías saberlo sí hueona no tengo ya se me desinfló el colchón si usted me quiere aportar mi root oye amiga mándenme una propinita y tú alguna vez adoptaste algún elemento así no un pollito nomás que se me murió ay hueona todas tuvimos esos pollitos cuando chica y que terminaban muertos el cambio pollitos por botella y pasar por mi casa y los cambiaban por botella en la comuna de Conchalí hueona pasaba un gallo en un triciclo x x cambiando pollitos por botellas de vidrio para que seguramente las vendían después y nosotros acumulamos un montón de botellas y yo iba a cambiar las botellas con mi prima con la carola y nos daban pollitos por cinco botellas un pollo ¿cachai? entonces y una vez cambiamos tres pollitos es como la canción yo tenía tres pollitos y mi hermano el Nicolás a uno le tiró la tabla de lavar que en ese tiempo se lavaba con artesa ¿cachai? le tiró la tabla de lavar ¡pam! mató un pollito el otro pollito pero se la tiró a propósito sí, a propósito a propósito bueno era chico era chico no cachaba po weona no cachaba perfecto el bien y el mal después una perra se comió al otro pollito ¿cachai? como se lo comió la perra como lo mascó y lo dejó tirado y el pollito murió y nosotros con la carola histérica y le hicieron le hicieron funeral por supuesto amigas si uno hacía esas cosas cuando chicas lo enterramos en el patio de la casa de mi abuela en el patio del colegio en el patio de la casa de mi abuela cuando no sé cuando vendan esa casa y quieran demoler y cuando quieran abajo van a encontrar no sé American Chilean Horror Story una cantidad de esqueletos de nuestros perros de infancia ¿cachai? bueno ahí tú tienes que ir amiga y hacer un rescate de la memoria por supuesto y chao y después los convertir en anillos que está ahí como en hueá te hacen collares yo que sé y después va ahí al Vox Populi y le decía a la gente ¿deseas ver anillo? no ¿te acordáis de esa mujer? ay no que era como una bruja la tera no como una bruja era una mujer que vendía anillo pero ella se decía que era bruja ah no sé pero siempre entraba al Vox Populi y te decía ¿deseas ver anillo? no que látima y uno estaba ahí tomando tequila margarita yo el otro día yo creo que me yo soy brujita tú sabes como que yo soy brujita blanca lógico por eso tienes tu varita mágica y nuestros brujitos blanquiticos y yo el otro día que me bajaron las defensas yo lo noté inmediatamente porque fue después de Lemon cuando estábamos ahí en el en el show de Lemon cuando tuvo la prohibida yo me encontré con demasiada gente demasiada gente me saludó esa gente que como que te ay me encanta y te toca la espalda y no sé qué y yo sentí energías raras weona y al otro día dicho y hecho amanecí con un orsuelo amanecí weona yo creo en esas weas como de energía bueno eso no te va a pasar si es que tú adoptas una piedra lo haré y la llevas en tu bolsillo una como una lápiz lástuli eso voy a adoptar yo está caro lápiz lástuli qué piedra vas a adoptar tú lápiz lástuli este lápiz lástuli oye ay amiga yo creo que ya tenemos que esta sección despedirla ¿no cierto? sí despedámosla sí y esta sección ¿qué hizo? fue opiciada ¿por qué Mr. Daddy? este segmento fue presentado por Beauty Point la escuela de maquillaje con la formación más completa para transformarte en un maquillador 360 mira me encantó me encantó aparte que amiga Beauty Point que empiezan próximamente las clases el primero de abril que dan solo dos cupos para la carrera maquillador 360 y se acaba de lanzar maquillador experto que es un perfeccionamiento para personas que ya estudiaron maquillaje y que quieren elevar su profesión y llevarla al siguiente nivel así que toda la información de maquillador experto está ahí en arroba beautypoint chile en instagram y son solo 12 cupos oye ya ya sabes quiénes van a ser mis compañeritos porque yo voy a estudiar ahí también la Niki Romanov Niki Romanov Niki Romanov va a ser tu compañera de la escuela me encanta pero viene gente de todo Chile me encanta de todo Chile ahí vamos a estar y vamos a ser juntas de compañeros de curso y todo amiga y me vas a conocer como la verdadera maestra si po que nervio que voy a andar así como la luz silu en los ángeles de Charlie lógico y les voy a revisar las uñas y todo a ver uñas ay weón así pues si uno tiene que tener las manos súper bonitas para maquillar lógico protocolo muestreo seguro higiene me voy a tener que hacer las uñas entonces abajo igual no puede ser nada muy llamativo ¿cachai? no pues obvio porque hay gente que tiene unas uñas así no yo no soy de uñas no soy de ponerme uñas tú no eres ni dedeo no me gusta estúpida me gusta ponerme las uñas bien bien me gusta mantenerlas cortitas y todo como gente bien gente bien acapulco cuerpo y alma amiga ante todo gente bien oye oye